Ay mamá, no, no, no me regrese en esta soledad, no, no, porque no aguanto más Yo sé que tú ya no me quieres, que por mí ya no te mueres Me lo damos un pedacito, por favor no me lo niegues Canta aquí, toma a mí, hay una forma de cariño Esto es lo que necesito, hay una forma de cariño Ay, yo lo que quiero es un canchito para vivir Y uno es que es no un canchito para vivir Ay, yo lo que quiero es un canchito para vivir Ay, yo me lo directo de un canchito para vivir Arriba gusano que me llamó su cosa, chiquete el malo conmigo, yo lo que quiera un cachito, un cachito de cualquier cosa, pa' yo ser feliz, puede ser un refranjito vaciado, es un burucho de mar. Dame un cachito mami, dame un cachito mami, dame un cachito mami, pa' yo sentirme happy. Dame un cachito mami, dame un cachito mami, dame un cachito mami, pa' yo sentirme happy. Dame un cachito mami, dame un cachito mami, dame un cachito mami, pa' yo sentirme happy. Dame un cachito mami, dame un cachito mami, dame un cachito mami, pa' yo sentirme happy. Dame un cachito mami, dame un cachito mami, dame un cachito mami, dame un cachito mami, pa' yo sentirme happy. ¡Suscríbete!